El nuevo cuerpo técnico junto con darle la bienvenida le vamos a proceder a colocar la camiseta a ambos para que no quede duda que ya se la pusieron y que en conjunto vamos a tratar de alcanzar el objetivo que teníamos con el cual hemos tenido algunos propiezos pero eso no nos hace perder que vamos a ser capaces de llegar a la meta tal cual como lo teníamos clarificado. Gracias. 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 Bueno, es una situación que me llena de orgullo he sabido que esta institución es una de las cuatro instituciones grandes del país yo creo que a cualquier técnico le gustaría estar dirigiendo esta institución y yo creo que en este momento paso a ser un privilegiado privilegiado porque me ha tocado la posibilidad y la suerte de poder dirigirla cuando uno abre la vida de situaciones ideales uno siempre habla como técnico de poder llegar a una institución al comienzo poder armar su plantel poder llegar desde el inicio pero hoy no ha sido así en ese entonces uno tiene que adaptarse sabemos que la carrera ya ha continuado quedan los últimos metros y en esos últimos metros de esta carrera tratamos de, con la ayuda de los muchachos hacerlo de la mejor manera posible no van a cambiar en nada los objetivos que se ha trazado esta institución sus objetivos van a seguir siendo los mismos y nosotros hemos venido a tratar de aportar con nuestro trabajo, con nuestra experiencia a que ese objetivo puede llegar a un entorno ¿Cuánto tiempo viene el profesor junto al profesor Conqueras? Bueno, a ver, lo más inmediato es terminar este campeonato hasta el fin de año, hasta el término de ella esperamos que sea con la posibilidad de cumplir el objetivo de estar dentro de los play-offs y llegar lo más arriba posible y después de ahí veremos de como un acuerdo ver si a partir del rendimiento que tiene el equipo y a partir de esos objetivos que se han trazado podemos continuar con otra temporada más acá en la institución ¿Incidió José el hecho de que ambos se conocieran para que se llegara a este acuerdo mucho? Seguro, yo lo digo yo ya trabajé en esta institución César también trabajó en esta institución así que para nosotros es una casa conocida y como tal pensamos que no va a costar mucho el tema de la adaptación de partida agradecerle al directorio especialmente a la familia Abumor que nos haya dado la posibilidad de poder llegar acá por algo llegamos acá y en ese entonces queremos retribuir a esa confianza con nuestro trabajo no somos de prometer nada solamente es de pensar que el trabajo nos tiene que llevar de una u otra manera a poder cumplir y alcanzar los objetivos trazados es eso lo que nos ha motivado sabemos que la tarea no es fácil es una tarea muy compleja pero creemos fielmente en la capacidad de los jugadores la capacidad del plantel que está el material humano necesario están las condiciones dadas también de parte del directorio en cuanto a la infraestructura esto que hay hoy en día en la Gambuña no lo habíamos vivido nosotros la vez anterior cuando estuvimos acá y en ese sentido yo creo que son situaciones que nos tienen que ayudar de una u otra manera a que podamos llegar al objetivo trazado ¿Cómo ve la primera tarea enfrentar a una universidad de Chile que tiene muy buenos resultados? ¿Cómo ve precisamente este tema? Difícil, difícil a ver si pensamos en un tema ideal como lo dije anteriormente no es lo más ideal el tema de comenzar con el equipo de mejor rendimiento en estos momentos del fútbol chileno pero la situación está determinada así la situación está dada así y hay que enfrentarlo con el mejor de las ganas con el mejor de los deseos con la convicción suficiente de que a partir de lo que hemos hecho en estos días de trabajo no tiene que permitir el poder ir a Santiago y pararnos de buena manera y hacer un buen encuentro ante la universidad de Chile así que apelamos más que nada a eso el trabajo ha sido poco pero apelamos a la convicción que hay de parte de ellos a la seguridad que podemos demostrar y en ese sentido creemos que eso tendría que darles la posibilidad de poder hacer un buen partido ¿Cómo ha encontrado el plantel en lo anímico? Seguro yo creo que están a la vista de todo el tema de que no es fácil porque yo me pongo en el lugar de ellos el jugador de fútbol el que me cambie en un técnico el técnico haya partido aquel que me trajo después que haya venido otro que también haya salido entonces los impactos no dejan de ser fuerte pero hay que sobreponerse porque esto debe continuar esto no para acá y el único perjudicado en ese sentido si se llega a tomarlo desde el punto de vista negativo el tema, entiéndame bien el tema del relajo yo creo que el único perjudicado va a ser el jugador y el único perjudicado a través de eso también va a ser la institución entonces acá hay un respeto por la institución por aquellos que nos dio la posibilidad de poder llegar y ante ese respeto tenemos que responder de la mejor manera posible ¿Usted cree que toda esta contingencia la salida de Evo Basay y posteriormente el paso de otro técnico ha incidido directamente en los resultados? Lo que pasa es que en el fondo son situaciones que se van dando para llegar a una problemática pero yo no me quiero enfocar en el tema de lo pasado yo me quiero enfocar en el tema de lo presente y lo presente me dice que están dadas estas circunstancias a nuestra llegada y a partir de eso tratar de sacarle el mayor rendimiento posible a los muchachos no va a ser fácil más que nada en el tema porque si hablamos del tema de la capacidad de los jugadores lo que hay que tratar de cambiar rápido es el tema psicológico, el tema mental tratar de sacudirse rápido y ver que este campeonato continúa no ha terminado ni con la partida de Evo ni ha terminado con la partida de profesor Cristian así que en ese sentido esto debe continuar y como yo dije, a nuestra llegada hay que terminarla de la mejor manera posible Perfecto El objetivo claro es play-off sin duda, más allá de que se haya hablado al principio de este campeonato que el partido era llegar más lejos de lo que se vivió en la secundaria es decir, en la final parece que es play-off seguro, seguro ese es nuestro objetivo no va a cambiar en nada ustedes saben que estando en play-off ya la cosa es distinta ya el ánimo es diferente la gana, los deseos porque seguir marcando un protagonismo es diferente así que apelamos a eso apelamos a que a partir de lo que podamos hacer en estos cortos dos meses nos pueda permitir de una otra manera en estos nueve partidos el poder sacar el mayor provecho posible a partir de lo que entregan ellos de lo que entregar también nosotros y poder alcanzar esos objetivos y diseñadores que escuchamos las BAS desastres y llene 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 Gracias.